Muy buenas chavales, atentos a la última hora de Bertín Osborne, ya sabéis que Bertín está pasando por un buen momento no solamente en el plano sentimental, después de la ruptura con su pareja y después de haber tenido un desliz con la chica que dejó embarazada sino también por salud, pero resulta que él sigue trabajando en Canal Sur, en el show de Bertín y esta semana tenía a María del Monte invitada entonces él, que no está bien, que no está bien físicamente, le estaba diciendo a María del Monte que tenía cara de no dormir bien, como diciendo que después de lo que ha vivido con Antonio Tejado que no dormía en su casa, ni en su cama, ni demás y ella le dice, a ver chaval, me ves a mi cara de no dormir bien, cara de no dormir bien la tienes tú y claro, el público, ja, 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 y la cara que se le puso a Bertín fue muy seria pero María del Monte dice que duerme muy tranquila, muy relajada y en su casa que es falso que se vaya de momento a marchar comentad, opinad, suscribirse